El Partido Obrero El Partido Obrero Pero salgo y me garchan en la calle O me cagan a tiro Y a la vez cuando pienso ¿Cómo voy a hacer para seguir laburando? Ahorrar, proteger mis ahorros Pienso, no tengo ningún futuro Esto es lo que me pasa Dejemos de mentirnos y veamos qué carajo hacemos Con este país Y si no, vámonos Dejemos que los tipos suman, cambien todo y listo Que suba Julio Alac Cualquier tarado, cualquier tipo de la cámpora Cualquier analfabeto de esos Que suba y haga lo que quiera Y terminemos con esta historia Pero no hagamos que este es un país Porque saben qué? Macri, Scioli, Massa, Altamira Wiener, Carrió Etcétera, no sirven para una mierda No sirven absolutamente Para una mierda No están haciendo nada Están de espectadores Y ni siquiera tienen buenos tickets Porque ni siquiera tienen la primera o la segunda fila Están en la loma del orto Aplaudiendo como los demás hacen algo Wow Me voy a tribunales ¡Vamos! ¡Vamos! Pap prisoner Papiration Pueba Pap stationed